Y esta es nuestra imagen del día, los fuertes enfrentamientos de civiles contra civiles, ciudadanos del departamento del Valle del Cauca en contra de la minga indígena que recorre la vía Panamericana y que busca llegar hasta la ciudad de Cali. Los hechos generaron fuertes choques y enfrentamientos con armas de fuego que generaron a su vez varias horas de terror. La situación se presentó en la zona urbana de Cali en el sector de Pance. La agresión generó la reacción de dos sectores, uno intentando que la minga no avance, que no llegue a la ciudad de Cali y el otro buscando unirse al grupo de indígenas que se encuentra en varios sectores de la capital del Valle del Cauca. La situación generó también por lo menos ocho heridos. Ha escalado sin freno durante los 12 días que han transcurrido desde el estallido de la movilización social en el país.